Muy bien, bueno, ¿todo listo, me imagino? Todo listo, ponele. Sí, claro, claro, para eso, para eso. Los últimos detalles siempre salen cosas por el momento, pero bueno, ahí estamos. Somos varias las empresas de cerveza que participamos y, bueno, contamos con el apoyo de la municipalidad, así que estamos trabajando para ultimar los detalles. Como escuchaba, sí, bien viene unos días de un poco de relax y de disfrute para salir un poco de todos los líos en los que estamos todos. Ricardo, buen día, Pablo Ferro, que te saluda, ¿cómo estás? Bueno, me imagino lo difícil la coordinación, hasta hace poco no se sabía si el municipio también iba a estar acompañando. A veces uno dice, ¿qué? ¿Porque ponen plata? No, no, lo que ponen a veces es logística. Exactamente. Y es muy necesario, ¿no? Exacto, sí, en realidad cambiamos la locación, en general veníamos haciendo en el patio salesiano y esta vez decidimos apostar un poco al parque de Cerreira que es un lugar más abierto y, bueno, tenemos los carros metronómicos que ya están ahí instalados y demás. Sí, el municipio nos apoya con su servicio, con su cierta logística y algún pequeño apoyo económico. Así que, pero bueno, es muy importante también para apoyar adelante el evento. Bien, y con mucha actividad también que acompaña, ¿no? Uno puede ir ahí, puede escuchar música. Exacto, sí, sí, comida, música, juegos infantiles también va a haber. Tenemos el viernes dos DJs de Cachengue para divertirse, bailar. Ah, le saltó la edad a Ricardo, Cachengue hace rato que no lo escuchaba yo eso. Sí, sí, digo, viste, a veces nos mete la pata con esas cosas. Sí, sí, así que, y bueno, el sábado tenemos Noche de Cumbia con Sónico Duo, Jesse & John, el grupo Alfa y Lejando Van, y el domingo 13, Noche de Rock con Delirantes y Manto Negre. Bien. Ricardo, ¿cómo está el tema de la industria cervecera artesanal? Porque, bueno... No escapamos a la general de la ley, hay muchísimo consumo, bajó a empujar mucho la actividad gastronómica, es decir, baja la actividad general, la actividad gastronómica, y esta actividad es la que empuja un poco la demanda de nuestro producto, y para que tengas una idea de litros, estamos en la mitad del año pasado. Claro, yo veía que además llegamos a tener, digamos, la cerveza artesanal en la comarca bien de moda, ¿no? Entonces vos abrías un local y tenías que tener cerveza artesanal, o sea, no te decías los platos que tenías, pero te decías que trabajaba tantas variedades. Era el gancho, ¿no? Claro, exacto. Entonces digo... Bueno, eso es como todo, va subiendo una moda, después se tanka un poco y queda, digamos, baja la espuma, como en este caso de la cerveza, y bueno, pero hasta el año pasado veníamos trabajando razonablemente bien, y bueno, ahora se está complicando un poco. Pero bueno, apostando un poco a la temporada de verano, que empieza ahora, que es un poco la fuerte estacional de nuestra actividad, y bueno, habiendo pasado el invierno, que fue muy duro, ya te digo, digamos, en todo el rubro gastronómico, que está muy relacionado con nuestra actividad, digamos, que son quienes demandan nuestro producto. Ricardo, lo que sí estaba mirando, y me parece que hay que hacer hincapié, en los horarios, ¿no? No tanto el de arranque, sino el de cierre, que es a las 2 de la mañana. Exacto, sí. Nosotros abrimos 18 horas, los eventos artísticos empiezan el viernes a las 22, el sábado a las 20, y el domingo a las 21.30, y la actividad termina a las 2 de la mañana. Bien, ¿hasta el domingo inclusive, 2 de la mañana? Domingo inclusive, sí, sí. Sí, quizá un poquito antes. Pero el último número musical el domingo es Manto Negro, que es a las 23 horas. Bien. Sí, calculo que esté. A ver, nosotros dentro de un ratito vamos a decir todas las empresas que participan, ¿no? Sí. Pero, ¿las recordás de memoria? Dale, por supuesto. Upulus, Kairos, Monigote, Paide, Patunga, Puente y Union. Bien, perfecto. Está bien, está aprobado. No, está aprobado, llegó. Estoy chequeando, acá está. Lo que pasa es que andamos con este problema universitario, estamos viendo, estamos haciendo un pequeño... Estamos tomando horario que hoy no pudimos tomar escrito. Claro. Ricardo, ¿se tiene una estadística de la elaboración que tenemos? Yo no sé si ustedes toman Viedma Patagones, toman Viedma Solo, pero ¿hay una estadística de elaboración que tenemos en forma mensual, anual? No te la podría... No, la verdad que no tengo ese número. Yo te puedo hablar de nuestra fábrica, que estamos en aproximadamente 6.000 litros mensuales, digamos, en promedio. Pero entiendo que es bastante variable en función de la temporada. Ahora empieza la celebración de la producción. Y, bueno, cada fábrica es diferente. Cada fábrica trabaja y comercializa en forma diferente. Algunos a través de locales gastronómicos, otros en forma directa. Entonces, bueno, las más marcadas son diferentes. Bien. Y, Ricardo, ¿se ha trascendido mucho la frontera o es solo regional? Mira, en general eso depende mucho en qué se envase. Ah, bien. Nosotros, por ejemplo, envasamos solo en barriles de 50 litros, con lo cual eso restringe un poco de alcance. Llegamos a las grutas y San Antonio. Otras fábricas como Patunga o Painé, que por ahí envasan, tengo entendido que por ahí pueden llegar más lejos, pero no hay un alcance regional, digamos. No sé si es local y en los lugares cercanos, o pueden ser las grutas, no mucho más. Hay una cuestión de costos de envío también que carece el tema y cada lugar tiene sus propias... Claro, tiene la competencia local tienen ahí, ¿no? Claro, exactamente. Está la competencia local. Exacto, exacto. Ricardo, y como conocedor del tema, ahora pregunta como consumidor, ¿no? ¿Dónde se conserva mejor? ¿Embotellando, paseando a latas o directamente en el barril? Para conserva, digamos, en fábrica, en el barril, ya en, digamos, en mostrador o, digamos, en comercios, la lata es una buena manera de conservar la cerveza y el embotellado, que ya casi no se hace mucho, porque hay mucha dificultad para conseguir vidrios, sobre todo, vidrios marrón. En general, lo que más se usa es el enlatado, porque aparte se puede utilizar una misma planta latadora para diferentes fábricas, entonces eso es bastante accesible, digamos, para envasar el producto, digamos. Bien. que se pueden ver en distintos comercios, acá se enlata de distintas cervecerías. Bien. ¿Nosotros enlatamos? ¿Acá tenemos enlatamos? ¿O las llevamos a otro lado del producto? A veces viene un enlatador de afuera del valle que trae la máquina y estamos, como la asociación está gestionando una enlatadora que está por ahí por salir para tener acá para los diferentes fábricas. Estaría bueno, estaría bueno, porque te permite, a ver, además del producto interno de la lata, en todo lo exterior, en lo exterior te permite estar bueno. Te da la lata en mucha presencia de marca, porque vos ponés el logo, le haces un buen diseño y eso levanta mucho la imagen del producto, la podés poner en góndola, tanto en mercados de cercanía como en mercados de supermercados, tenés otro alcance a la hora de la comercialización. Sí, sí. Y sobre todo te da presencia de marca, digamos, que se vea el logo, la linda gráfica levanta mucho la imagen de la cerveza y llama la atención. Bueno, vamos a laburar y cuando termine el Octoberfest hablamos de este pedido en la latadora porque está bueno, porque está lindo. Sí, 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 es un proyecto que tenemos como asociación y bueno, ahí estamos. Bien. ¿Mucha plata sale? La verdad que sí, sale caro, sí, sí. En dólares, decime en dólares a ver cuánto sale. No, no tengo en dólares, no lo sé, no lo sé. La verdad que si te digo te miento, pero sí, sí, sí. Pero no es imposible, no es algo imposible, digamos. Como se puede tener, acá son varias fábricas y se podría usar. Así que ahí estamos con alguna gestión también, con un organismo estatal y demás para ver si se puede conseguir. Pero bueno, un pequeño apoyo. Ricardo, entonces renovamos el compromiso y la invitación para mañana a la hora 18 arrancando. Los esperamos a todos viernes, sábado y domingo en el Parque Ferreira, aparentemente el clima lo va a acompañar. Así que esperamos a todos.